Sí, sensaciones, las mejores, de alegría, de volver a reencontrarnos con los compañeros, con el cuerpo técnico, con el mismo Quique, volver al club, al lugar en el que siempre estamos, desde hace, qué sé esto, más de 15 años, ponele, y bueno, volver a todos los días acá, ya volver a la rutina, la que uno extrañaba, y bueno, poniéndonos a punto del tono futbolístico, porque desde lo físico se agarra el toque, ya está bastante incorporado en cada uno de nosotros, y esperando que se pueda volver a competir. Sí, viene el que pone las pautas acá, son el cuerpo técnico nuestro, y sí, estamos trabajando para el 29 de noviembre, que es la fecha estimativa del federal, y esperemos que se vuelva a competir en esa fecha, o sea, calculo que, como me pasa a mí, le debe pasar a todos mis compañeros y a todos los jugadores de los demás equipos, después de tanto tiempo sin jugar, y que te pongan una fecha, como un horizonte cercano, nos preparamos para ese momento. No, no, al toque volvemos a encontrar la química que tuvimos durante todo este tiempo, que venimos todos juntos, es como si te encontrás con un familiar lejano, y al toque agarrás la pasta ahí de buena onda, al toque siempre ya empezamos a tirar para adelante. Y dejame hacer una aclaración de saludarlo por este medio a Hernán Peyroni, que hoy avisó que no va a estar más con nosotros, que para mí, para todo el grupo, sabemos lo importante que fue el año pasado, él llegó en un momento difícil, y vino para ser campeón y lo fue. Así que, mi reconocimiento hacia él, por su humildad, su profesionalismo, y por todo lo que nos dio, y siempre lo vamos a llevar adentro nuestro. Y bueno, y ya cada vez empezamos a tomar más contacto con la pelota, nosotros los arqueros estamos trabajando dos veces por semana con Franco, que el profe de arquero, y bien, poniéndonos a punto, como te dije antes, de lo futbolístico, porque es lo que más nos falta, el roce, el competir, que es eso, más que todo, lo que ellos llevan para adelante. Obviamente que la cancha nuestra siempre te da un plus por las dimensiones, porque ya nos conocemos, sabemos a lo que jugamos nosotros siempre de local, después siempre de ir a jugar otra cancha, tenemos que cambiar un poco el estilo, no de lo principal, siempre intentando ser protagonista, pero a lo mejor en una cancha más chica predomina otro tipo de juego. Así que bueno. Lo que pasó en Adiur. Claro, lo que pasó en Adiur, así que nos tendríamos que adaptar rápido, tenemos tiempo, todavía quedan casi tres semanas de entrenamiento, con esta incluida, y bueno, esperando.